¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Ahora les voy a compartir unos pequeños tips que yo uso para que la batería nos dure un poco más en nuestro iPhone, iPod o iPad Touch, este, en cualquiera de esos. ¡Vamos! Bueno, el primero es que mantengamos el brillo de nuestro iPhone, este, de un no tan alto, por ejemplo así, yo siempre lo traigo a este porcentaje de brillo, poquito, y pues si lo tienen así, pues la batería les va a durar un poco menos, y ya si lo bajan un poco, pues les va a durar más. Este es el primer tip. El segundo tip es, este, el Wi-Fi, este, por ejemplo cuando nosotros estemos fuera que no estemos utilizando Wi-Fi y estemos utilizando la red de datos, este, pues podemos desactivar el Wi-Fi, porque también tener activado Wi-Fi, este, nos baja mucho la batería, entonces para cuando no estén en sus casas, estén fuera, les recomiendo que apaguen Wi-Fi. Otro tip es mantener cerradas las aplicaciones de multitarea, como pueden ver yo, por ejemplo, ahorita tenía solo una, pero siempre trato de nunca tener nada abierto en multitarea, ya que eso también gasta mucha batería, y pues nos da problemas, ¿verdad? Este, este, y el último tip que les quiero enseñar, este, es para desactivar las notificaciones, como ustedes saben, este, a nuestro dispositivo bloqueado, este, nos salen unas notificaciones aquí, y todo esto, en pantalla bloqueada, y eso también nos baja mucho la batería, Entonces para eso, también lo podemos solucionar, por ejemplo, si te llegan muchas notificaciones de Facebook, puedes, este, quitar las notificaciones de Facebook, o no sé, de, de alguna aplicación, o algo que te llegue mucha notificación, este, entonces tú puedes quitarlas, por ejemplo aquí. Nosotros escogemos las aplicaciones, por ejemplo, este, como pueden ver aquí Facebook, yo no lo tengo, porque me quitan mucho, me llegan muchas notificaciones, ahí está, no incluir, este, Facebook. Ustedes pueden entrar, este, y quitarlo desde, por ejemplo, Instagram, este, quitar las notificaciones de aquí, pantalla bloqueada, esta, y, y así la batería también les va a durar un poco más. Este, y bueno, estos son todos los tips, si ustedes saben algo de cómo ahorrarlos también, pues ahí para que los compartan, y bueno amigos, nos vemos para el próximo video, cuídense mucho, hasta la próxima, y un saludo a todos. Bye. Gracias.